Concejales de la oposición y el secretario de gobierno de la municipalidad de Chacabuco, Ignacio Orsini protagonizaron un cruce de imbuido en directo en los pasillos de la municipalidad en torno a la situación de los vecinos que colaboraban con el servicio de barrido y se quedaron sin trabajo el viernes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí la primera vez que me vine a ver es acá con ustedes. Si no, 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 no. Por eso sí que está entrando. Ninguno pidió entrevista a mí ni al intendente. ¿Cómo que no? ¿Me puedo particular? Es mal que me pude eso. Pero, pero vamos a ser claros. ¿Hay alguna noticia en los señores? Pidiendo una reunión con el público. Vos vas a atender a un vecino. Te lo tuvimos. Pregunta por hacer. No te lo voy a atender. No te lo voy a atender. Yo digo, les explico esto. A ver si podemos... A ver si podemos... Si podemos... Hoy teníamos una reunión de comisiones. Yo lo nací. De salud, lavabo y asociación social y las concejales no tuvieron ninguna respuesta para darnos como era lo que habíamos acordado y lo que correspondían. Entonces decidimos... No, no me dejas terminar. Quiero explicarte. No podes entender que estamos haciendo acá si no me dejas explicártelo. Entonces decidimos... Yo trabajo acá en el barrio. Tres años y medio en el barrio. Igual remuneración, igual trabajo. Vos sos abogado, ¿sabes? Muy bien. Si. Ellos trabajaban en el barrio. Parece raro. Como decís. Pero la vida es tuya. Si, pero lo tuvo. A mi te lo dice. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.